Everything is awesome Everything is awesome ¿Cómo están? Espero que se encuentren super bien Hoy les traigo un nuevo video y les quiero comentar Ustedes saben que yo usualmente no hablo mal No me gusta ni delirar No me gusta pelear No me gusta meterme en lío Porque a mí me gusta ser así feliz Contarles de mi vida, contarles lo que me gusta Hablar un poco, intercambiar comentarios Y ser feliz Pero hoy les traigo un video que hace mucho tiempo quiero hacer Me imagino que muchos sabrán Que soy super fanática de Cazadores de Sombras Tengo absolutamente todos los libros Y me leí absolutamente todos los libros Yo empecé realmente a leer Cazadores de Sombras Cuando se estrenó la primera película Con Lily Collins, la hija de Phil Collins Bueno, me había fascinado La vi en el cine, quedé enloquecida El otro día fui y me compré los libros Los empecé a leer todos Me había dado cuenta que al final de la película No tenía mucha relación con el libro Que dije, bueno, me van a arreglar Resulta que después nunca más salió otra película De Cazadores de Sombras Empezaron a hacer la serie en Netflix Shadowhunter Obviamente Fanatica empezaba Cuando estaban haciendo los castings Los castings Me miraba los castings de cada uno de los actores Que estaban participando Para quedar O sea, imagínense Apenas subían uno Diciendo Ah, el posible finalista Para... Y los miraba Y miraba el casting O sea, la escena Que ellos habían subido Para audicionar Y la verdad Estaba agarrando mucho la cabeza Diciendo Uy, Dios No, por favor no elijan a este Uy, por favor no elijan a este Ay, si queda este me muero Y estaba muy nerviosa Porque Me estaban tocando el alma Diciendo Tiene que ser súper genial Bueno Resulta que había quedado ya el casting Ya se veía quienes iban a ser Las gráficas me parecieron súper buenas Y yo, uh, bueno, qué bueno Qué buenos cambios Qué buenas elecciones Vamos a ver cómo queda El chico que iba a ser de Simon Lo vi Diciendo No, por favor No, no, por favor No tiene nada que ver con Simon este chico O sea, no se parece ni en el pelito Ni en lo blanco del ojo Se parece a Simon O sea, porque Simon es un chico Blanco Bien nerd Como que Este Simon es enorme Anicho, todo marcado Es decir Simon, ¿dónde? Para Pero bueno Se estrena la serie La empiezo a ver Creo que la historia está totalmente cambiada Pero A ver, Darth Vader Si te calmás un poco ¿Ok? Dejá hacer ruido con la tapita esa Y dije Bueno Cambiaron todo Vamos a hacer de cuenta Dije Bueno, paulista No No es que sabés de sombra Vamos a hacer de cuenta Que están usando los nombres de sus personajes favoritos Pero Pero No lo es Y la primer temporada No me gusta decir esto Porque sé que se admiraron un montón en hacer esta serie Me encanta que dan cosas de Cazadores de Sombra Los actores seguramente se esfuerzan mucho Pero no Me gustan No me gustan No me gustan Ni cómo interpretan el personaje Ni lo que hicieron con los personajes No tan solo por los actores Y su desarrollo actoral No por eso No tan solo por eso Sino Por los directores Por los productores Que no me gusta lo que hicieron con la historia Es una historia que para mí no tiene sentido No tiene gracia No tiene nada No tiene nada Por lo único que miraba la serie La pura verdad Era por Malek Porque Era lo único que más o menos Más o menos Me convencía Y me gustaba mirar la serie El resto no me gustaba nada Jace nunca fue mi personaje favorito Es la pura verdad Pero realmente El actor me hizo odiar al personaje Jace No es que Decís Bueno Me hizo odiar O sea, lo veía y decía Ay, por favor Cuando termina esta escena Ahora quiero ver más Clarice Sí era una de mis personajes favoritos Me encantó como le hacía a Lily Collins La pura verdad Me encantó como Lily Collins interpretaba A Clarice Vamos a dejarlo acá Isabel Isabel Sí me gustó el personaje Sí me gusta como la interpreta Creo que no me gusta la participación que le dieron No sé Es como que Sí me gusta la Chris Sí me gusta lo que hace con el personaje Pero creo que es algo de guión Lo que no me gusta No sé Alec Alec Me parece muy buena elección Alec era súper alto No así como en la película Que Alec era una cosita muy bajita Así que bueno Como que me gusta Lo que hicieron con Alec O sea Me gusta este Alec Este Alec Te puedo decir 10 puntos 10 puntos para Alec Que creo que es lo único que me gusta de la serie Sigamos con el relato Vi la primera temporada Empecé a ver la segunda temporada Y dije No, ya no puedo más No puedo verla Tenía vergüenza Chicos Vergüenza de estar viendo eso Porque no me transmiten nada No, no Realmente no me transmiten nada Yo no sé si es un tema de producción Que me parece que la producción No sé qué es Y no puedo entender qué es Sufro Porque yo nunca hago estos videos Nunca Sé que se están esforzando un montón Lo valoro Un montón En serio Pero no me gusta No, 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 no No, no puedo Encima ahora Apareció Sebastián Que es mi personaje favorito Y no lo pude ver Chicos Vi escenas así en Twitter Y dije No, no, no No puedo ver Porque Ya Jonathan Morgenstein Empezó siendo Sebastián Rubio Y es como que Y el Sebastián Morocho ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar Sebastián Morocho? Nunca O sea, Sebastián no existió No Realmente no vi Esa temporada No sé si la tercera temporada No la vi No vi No lo quería ver Así que no entiendo Cómo apareció el personaje Tendría que verlo Pero chicos En serio No tengo fuerzas Para verlo Me da vergüenza Debería verla Desde el principio Porque la verdad Olvidé todo Hice como No chicos Por favor No quiero No quiero No quiero Pero realmente estoy sufriendo Pienso la serie Y sufro Porque me da vergüenza Veo la serie No la puedo terminar De la segunda temporada No podía terminar El primer capítulo Porque Me era aburrido Malo Sin sentido Uy Lo siento No me gusta hacer Estos videos De descargo Pero tenía que Porque Me parece Una muy buena serie No sé por qué Nadie quiere comprar La franquicia De Cazadoras de Sombras Y hacer películas Tendrían un montón De películas Para hacer En serio ¿Por qué nadie Las quiere comprar Y empezar a hacer Nadie cazó No la compro No la compro No la puedo seguir No Así que Díganme No sé si ustedes La conocen Si vieron algo Seguramente Le hicieron algún libro ¿Qué opinan ustedes? La tengo que terminar de ver Realmente mejora En la tercera temporada Realmente el personaje De Sebastián Es un buen personaje No lo sé No lo sé No tengo el valor Realmente chicos No tengo el valor Para seguir viendo Esa serie Lo siento Lo siento Me retiro Bueno patitas Siento pero Tenía que decir Mis comentarios Sobre esto Espero Que no me odien Si hay gente Que le gusta Y opina totalmente Diferente que yo Espero que puedan Entender mi punto De vista Y que Bueno nada No armar barbo No? No? No bueno Es buena Gracias patitas Por todo Saben que se pueden Suscribir A Facebook A Twitter A Instagram Y a Youtube Donde están viendo Este video Patitas Añón Música Música ¡Suscríbete al canal!